Hola, 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 buenos días, buenos días, ¿cómo andamos? Miren, aquí vamos con un Toyota Carry 2016 El golpe es enfrente, miren, este es el golpe que tiene el carrito, miren Aquí les voy a dar el número de lotes, eso sí que está frío ahorita Miren, este es el número de lotes, 41, 85, 22, 53, ese es el número de lotes Y ese es el carrito, miren, es un Toyota Carry 2016 2016, como pueden ver ahí, miren, de 2016 Y no tiene llave, eso sí, no tiene llave, pero Tiene buena la batería, pero se estallaron las bolsas, miren La bolsa del techo de este lado se estalló, la de la puerta y la del volante allá, miren, hay llave Tiene poquitas millas, eso sí, porque tiene pocas millas Pero, como pueden ver, miren, está bonito y todo, para alguien que le interesa Ahí va a estar en la subasta de copper.com en Houston East Y el que apueste más dinero es el que lo va a comprar, miren, ahí está, miren Vamos a enseñar acá, miren el millaje que tiene, el millaje está bien poquito el milla Porque ahí lo estaba viendo, miren, tiene 58 mil millas, miren, ahí está, 58 mil, ahí está el millaje Pero no tiene llave, eso sí Y como pueden ver, la bolsa del volante se explotó Ahí está, que se explotó, pero de ahí pues está bonito el carro y todo Pues la única, y ahí están las partes que echaron adentro ahí de las partes del carro de enfrente Creo que atrás no tiene nada Vamos a ver si quiero que traes ahí, porque no creo que tenga nada aquí atrás No, está limpio, miren, ahí está, está, está limpio Pero está bonito el carro, a alguien que le guste, pues ahí les dejo, miren Cortito el video, porque sí está fresco, miren, y apenas empieza a pegar el sol Y es temprano, son las 8 de la mañana Ahora es el día 17 de febrero, miren, y ahí está, miren el carrito, miren Bueno, que les guste, ya, ya lo quitamos el pelo, miren Ya ahorita andamos medio pelón acá, miren, así Y andamos pelón ahora Pero miren, cómo se siente el... Ahorita la temperatura está, bueno, la troca dice que está a 41 grados Pero se siente como a 35 porque el viento está bien... Está fuerte, está bien tiendo el viento, entonces se siente más frío Entonces... Ojalá que caliente un poquito más porque... Se siente... Es un frío... Bueno, el frío que hace aquí en Texas Digamos aquí en Houston Es un frío como seco Que lo que hace es que penetra adentro de los huesos Y eso es lo que friega, no es un frío como cuando cae hielo Que es muy diferente Pero este frío es un frío seco Y más el viento Esto de acá se siente feo Las orejas Y se siente bastante fuerte el frío Pero bueno, así es acá Y imagínense, ahorita está bien fresco Ayer estuvo fresco, ahora va a estar fresco Mañana va a estar fresco El domingo va a estar como a 80 grados ya Imagínense, en horas cambia la temperatura Aquí lo que tiene es que se puede venir un viento bien fuerte Un viento así Y después del viento ya queda fresco En términos de una hora ya bajó de la temperatura hasta 15 grados 20 grados, 25 grados Baja de un solo Entonces, es algo normal acá Bueno, espero que les guste el video Y bendiciones para todos No dejen de dejar su like ahí Y suscribirse a mi canal aquí El paisa de Houston Blue Y también al otro canal de Houston El paisa de El Salvador Ahí van a encontrar videos De mi viaje en El Salvador De muchas cosas ahí Y entonces espero que me apoyen Y no dejen de dejar su like ahí Y con eso me van a estar bendiciendo a mi Y apoyándome Para que el canal suba más arriba Y poder yo grabar más contenido Espero que les guste Bendiciones Y hasta la próxima